Hola, ¿qué tal, amigas? Muy buenos días. Estoy transmitiendo desde la ciudad de Puebla para todo México y América Latina, pues, mi programa de consejos para tu salud. Consejos de salud para que te sientas muy bien el día de hoy, para que comiences súper bien esta semana, llena de buenos momentos, llena de buena vibra, buena energía, positividad en tu vida, porque donde hay sentimientos y pensamientos positivos, reina la abundancia, el amor, la alegría, la fortuna, que es lo más importante en estos momentos, en cualquier casa del mundo, en cualquier hogar del mundo. Mientras haya estos sentimientos, estas emociones, todo está bien, todo está súper bien, súper bien, súper bien. Te saben muy rico los frijoles con huevo, hombre. Te sabe muy rico hasta el caviar, todo te sabe rico, todo te sabe sabroso. Y Láxmi, la diosa de la fortuna, entra en tu vida, entra en tu negocio y en tu casa. Así que, a comenzar esta semana y este mes, porque, bueno, hoy es, creo que, 2 de octubre, y, pues, adelante para todas las amigas y amigos, que son libranos, que nacieron bajo el signo de Libra, bajo el signo de Libra. Fíjense, ahora, estaba yo pensando de qué hablarles, y me surgió en un momento de, así de alumbramiento cerebral, la idea del por qué se taponean, el por qué se taponean, al evacuar, vamos, que es el intestino, que nosotros nacimos con el intestino, y la función del intestino es evacuar, es limpiar, desechar, es el departamento de limpia, que pasa cada tercer día, por nuestra casa, ¿no? El departamento de limpia tiene que pasar cada tercer día, porque, por eso pagamos los impuestos. Nos cobran, a todos nos cobran, el que pase el carro de la basura. Pues sí, pero el intestino nació para eso. Pero, más sin embargo, más sin embargo, usted no lo cuida. Cuando nacemos, todos nacemos bien bonitos, hermosos, ¿no? Algunos feos y peludos, porque algunos parecen changos cuando nacen, pero evacúan mucho. Ya sabe usted esa gastadera de dinero en pañales que sale carísimo, ¿no? Sale carísimo. Comprarles los pañales a los niños sale mucho, muy caro, mucho, muy caro. Pero, ellos nada más toman leche. Bueno, pero ¿de dónde sale tanta popó? Pues es la limpieza del intestino. Es decir, el intestino está cumpliendo su función, por la cual fue hecho, por la cual fue puesto en la cavidad abdominal de tu organismo. Para eso fue hecho tu intestino delgado y grueso. Más sin embargo, crecemos. ¿Y qué tal cuando tenías 15, 16 años? Estabas bien bonito, bien bonita. Todos son flacos acá en la ciudad de Puebla. Todos son flaquitos. Todos los muchachitos los veo. Flaquitos, flaquitos, bonitos, ¿verdad? Y llega la pubertad y se desarrollan. Las niñas comienzan a formar sus curvas y los niños les cambia la voz. Pero son más comelones. Se vuelven bien tragones y comelones. Bueno, después llega la etapa donde empiezan a buscar aparearse. Llega la etapa donde quieren aparearse, ¿no? Y pues siempre, no falta con quién o qué mosca se les arrime a sus hijos, a sus hijas. Y tal vez no sea lo que tú quieres para tu hijo o para tu hija, pero pues yo siempre he dicho, y grábenselo muy bien a los padres, a aquellos que son padres. En sus gustos y en sus ganas, ni tu tata, ni tu nana. A ver, en sus gustos y en sus ganas, ni tu tata, ni tu nana. Ya me entendieron. Grábenselo bien porque igual a ti, que tienes 50, 60 años, 55. Nadie te dijo que te casaras con el gordito que tienes ahí, ahí ahorita trabajando. Nadie te dijo. Bueno, no, sí, te dijo tu mamá y tu papá que no, porque pues no te convenía, porque ellos ven, tienen el sexto sentido de que no les te conviene un matrimonio con esa persona, pero ahí estás de necia o de necio. Ahí están los necios, ¿no? Algo ven, o sea, nosotros como padres vemos todo, vemos lo que va a ser de ese matrimonio, esa persona cómo te va a tratar, lo que va a ser, si te va a llevar a vivir a un cuartito chiquito, bonito y hermoso, donde dicen que impera el amor y que el amor lo une todo, y todos comenzamos con una parrillita. No, mentira, ya en esta época de la vida y eso, eso era en los años 60, 70, ya en esta hora, en esta época de la vida, cuando todos piensan, tienen la capacidad de pensar, ya todos deben de tener estufa, refrigerador, sala, comedor, cocina, baño, y hasta uno o dos hijos atrás de un hombre. Acá en México, los hombres aceptamos a las mujeres que no quieren los demás, hasta con hijos las queremos, las queremos acá con nosotros, somos muy caritativos. ¿Ya ven cómo sí se puede? Entonces, el intestino es la clave de todo esto. Y les voy a explicar por qué. Ese abdomen que tienes ahí, el abdomen que tienes ahí, que se te ve, claro que se te ve, todas ustedes, y los señores, no, ya, no les importa un comino, andar en la calle cargando ahí un borrego ahí en la panza, o un pequeño chivo, ahí se ven, se ven bien gordos, bien panzones. Ustedes como damas, mis respetos para ustedes. Y lo podemos atribuir a la grasa de los embarazos. Más sin embargo, cuando tienes, cuando te crece el abdomen después de la comida del mediodía, y parece un embarazo de, de siete meses, no, perdóname, pero ya no es eso, ameneces sin abdomen, pero ya los, en la tarde después de comer ya tienes el embarazo de siete meses, saludos a Lupita, la señora Luz Guadalupe Estrada, andade, del estado de Jalisco, y arriba las chivas, hombre, que, 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 son buen equipo, son buen equipo, buen equipo. Ah, no, pero ya me acordé que Lupita le va a la América, verá, Lupita, le va a usted a la América. Saludos a la gente que le va a la América, a las águilas que, que están cubriendo los cielos con su manto sagrado, de, eh, eh, todo nuestro cielo de México, México, lo están cubriendo. Saludos a todos los que le van a la América, y también a las chivas. Bueno, entonces, tienen ese abdomen, pero ¿sabes qué es? Que tu intestino se volvió flojo, debido a lo que tú le das de comer. Ahora, eh, ¿por qué les crece el abdomen? Es bien fácil. Te dan ganas de obrar, y no vas al baño. Prefieres esperarte, esperarte. Al rato te vuelven a dar ganas de obrar, y no, 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 o sea, no, no quieres dejar el chisme, porque está re bueno. Ya le dio risa a Lupita. Saludos otra vez a mi amiga, Luz Guadalupe Estrada Andrade, del Estado de Jalisco, sí, señor. Y arriba las chis, las muchachas bonitas, dicen que las mujeres más bonitas, están allá en, 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 en el Estado de Jalisco, y la verdad, sí, y yo que conozco todo México, desde la frontera con Malapa, hasta, hasta acá, hasta, hasta la frontera allá en Tamaulipas, las mujeres más bonitas, están en Jalisco, sí, señor. Y más de los saltos de Jalisco. Bueno, entonces, les crece el abdomen, pero porque no van a evacuar, que se, se les atraviesa la llamada del fulano, que se les atraviesa, el mensaje de la tía, de la maestra o no, o de no sé qué, pero ya las ganas están ahí, ya está por salir, por alumbrar tu cuerpo, eh, no le va a nadie, Lupita, ah, ya me está diciendo que era una apuesta, pues entonces váyale a la América, para que, todos la quieran ahí en, en, en Jalisco, todas la van a querer llamar, allá en el Estado de Jalisco, dígales, yo le voy a la América, hombre, y donde que, apenas le ganó acá, acá, al, al pueblo le ganó 2-1, y eso que estoy, eh, acá en la ciudad, viviendo en la ciudad de Puebla, hombre, váyale usted al, al América, al América, y sea usted, de los míos, de los que, somos aguiluchos, aguiluchos, bueno, seguimos con el programa, entonces, al, al, al evitar evacuar, tú vas inhibiendo un reflejo con el cual nacemos todos, se llama reflejo gastrocólico, y con el cual nacemos, cuando el intestino delgado, a esta altura, a esta altura, eh, siente que ya está ahí, el excremento, se despierta un reflejo que va al cerebro, y al cerebro, eh, si ganó la apuesta, pues claro que ganó, por eso debe de irle a la América, y sigue Lupita aquí, aquí dándole sus consejos, que si le, ganó la apuesta, porque le ganó la América, no, creo que a las chivas, me parece que fue a las chivas, bueno, y ganó, bueno, seguimos con eso, entonces, al aguantarte las ganas, inhibe ese reflejo que está metido en tu cerebro, y al inhibirlo, el cerebro aprende, y el intestino aprende, aguantas hasta que llega el momento en que te tapas, en que empieza a funcionar lentamente tu intestino grueso, y ya padeces de estreñimiento o de intestino perezoso, ayer me preguntaba un señor que fue conmigo a consulta ayer domingo, consulté de las once de la mañana, a las tres de la tarde, en la ciudad de Puebla, por cierto, ajena en su cita, la gente de los Infonavits, la gente de los Infonavits, a Maluca, en la Margarita, San Bartolo, San Ramón, Aguasanta, Bosques de San Sebastián, ajena en su cita, al teléfono, a mi WhatsApp, primero hablen conmigo, al veintidós veintiocho, cuarenta y dos treinta ochenta y tres, veintidós veintiocho, cuarenta y dos treinta ochenta y tres, luego pueden acudir a consulta desde las once de la mañana hasta las seis de la tarde, estoy sobre el Boulevard Norte, ahí una calle antes de llegar a la Fayuca, a la Capu, a la central de camionera, saludos a mi amiga Paola Hernández, a la amiga Paola Hernández, bueno, entonces, agende en su cita, estoy sobre el Boulevard Norte, el número es el tres mil cuatrocientos once, entre la treinta y cuatro y treinta y seis poniente, entre la treinta y cuatro y treinta y seis poniente, bueno, ahí me puedes venir a ver, ahora, el problema es, ahora, cómo echar a andar al intestino, y si ya se volvió perezoso, y al volverse perezoso, la acumulación de excremento, porque tú comes tres veces al día, se va acumulando en las paredes del intestino grueso, formando unas costas que son de cinco o siete centímetros, y eso se puede ver y se puede constatar en autopsias que hacen, cuando se abre el intestino grueso, cuando una persona tiene el abdomen muy globoso, muy, muy, muy grande, plastrones de excremento hay pegados, hombre, ahora, cómo limpiarlo, es muy fácil, es muy fácil, miren, todas las noches van a poner a remojar, en uno o dos litros de agua, en dos, de dos a tres litros de agua, van a poner a remojar bastante tamarindo, tamarindo, y unas tres, cuatro, cinco cucharas de linaza, cualquier tipo de linaza, puedes poner a remojar, la pones a remojar, toda la noche, al otro día, le quitas los, los huesos, le quitas los huesesitos al tamarindo, y lo licuas, lo licuas, le puedes agregar miel, panela, piloncillo, azúcar mascabado, pero no el azúcar blanca, no el azúcar blanca, porque el azúcar blanca estriñe, y crea mucha acidez en la sangre, una acidez mucho, muy severa en la sangre, y esos dos o tres litros de agua, te lo vas a estar tomando, durante el transcurso del día, ahora bien, en la mañana, tienes que desayunar papaya, papaya, a fuerza vas a desayunar papaya, por lo menos media papaya, para que te llene el estómago, agregándole, tengo un producto naturista, que lleva salvado con linaza, lo vas a pedir, está creo que en cuarenta, cuarenta y cinco pesos el bote, le ponen salvado con linaza, de dos a tres cucharadas, porque es pura fibra, pura fibra, pura fibra, luego, le puedes poner el yogur natural, y le agregas algún cereal, la avena, la avena integral, la avena quaker, esto te lo vas a desayunar, todas las mañanas, todas, todas, todas las mañanas, en la noche, en la noche, vas a tomarte, una taza de té, que lleve ciruela pasa, una taza de té, de ciruela pasa, con manzana, ciruela pasa, con manzana, y le agregas un poquito de miel, te lo tomas todas las noches, todas las noches, ya como, como si fuera, pues ya una, pues, algo, algo tuyo, algo que tu debes de hacer, hazlo por favor, de esa manera, vas a comenzar, a evacuar, tres, cuatro, cinco, seis veces al día, para que de esta forma, el abdomen, se te baje, baje el abdomen, ¿por qué? porque ustedes se van a los aerobics, hacen las abdominales, se compran los té, que anuncian en el Facebook, en el YouTube, que anuncian en la televisión abierta, acá en México, pero de nada te sirven, hombre, de nada te sirven, y ahorita te explico con, porque en San Martín Texmelucan, tengo un consultorio médico naturista, que está ubicado, ahí en donde está la estación de radio, que se llama Estéreo Max, saludos a don Juan Hernández, o a Juanito Hernández, que nos está viendo en Facebook, en San Martín Texmelucan, ahí en la estación de radio Estéreo Max, ahí, ahí enfrente, ahí junto estoy, en San Martín, la dirección, es avenida, es Florencio Espinosa, esquina con la calle Zaragoza Norte, en el edificio Zaragoza, a una cuadra del Zócalo, y a unos cuantos pasos del Banco Banamex, hay varios estacionamientos, a mi alrededor, para que lleguen, y se consulten conmigo, ahí, en San Martín Texmelucan, teléfono para hacer su cita, para que yo te consulte, es el 248-4877-892, 248-4877-892, consultorio naturista, doctor Antonio Chávez, y acá en Puebla, el teléfono, háblenla ahorita, abrimos a las 11, cerramos a las 6, de lunes a sábado, y el domingo, de 11 a 3, también los domingos, voy a consultarlos, de 11 de la mañana, a 3 de la tarde, el teléfono del consultor, 2222-488893, bueno, pues para reducir el abdomen, de nada te sirven, esos tecitos, que te anuncian ahí, porque he visto muchos tecitos, que anuncian ahí, en el Facebook, que las curas milagrosas, que las curas milagrosas, y ya, que con eso te baja la panza, no es cierto, eso es mentira, porque, mientras no des, se despeguen, esos kilos de excremento, que tienes ahí, mientras, no evacúes, tres veces al día, el intestino, el abdomen, no te va a disminuir, de tamaño, no disminuye, el tamaño, y lo que ustedes, como damitas, hermosas, bellas, divinas, mis respetos, para todas ustedes, porque son hermosas, hermosas, por dentro y por fuera, solo que sus maridos, y sus novios, no las valoran, yo siempre he dicho, que no hay mujer fea, más bien hay hombre, hombre que no valora, a su mujer, a su novia, a su pareja, a su amiga novia, etcétera, 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 no las valoran, pero no falta quien, siempre hay alguien, alguien que las quiera a ustedes, no se dejen, no se engañen a sí mismas, siempre hay alguien que las quiere, nada más que ustedes, no se dejan hombre, o no quieren, darse la oportunidad, bueno, entonces, ustedes deben de hacer esto, no comprar esas curas milagrosas, porque no sirven, lo único que te hacen, es, es, limpiarte, son purgantes, hay plantas medicinales, que, te purgan, la tomas, la tomas, llega al intestino grueso, y funciona como un veneno, y ese veneno, actúa, irritando, lastimando al intestino grueso, y hace que, que, que evacúes, o bien te quita los gases, y o bien, lo, lo toman mucho para bajar de peso, hay un, ahí se anuncia mucho, fíjense que, se anuncia mucho ahí en el internet, hay una planta que prohibió sector salud, está prohibidísimo, prohibidísimo, porque se muere la gente, se llama la garra del diablo, garra del diablo, así le llaman, que, que lo anuncian ustedes, y ponen, yo conozco a la dueña de ese negocio, iba a una estación de radio, y la señora se ponía de ejemplo, una señora que es de Chiapas, es del estado de Chiapas, una totototota, grandotota, muy guapa la señora, y ella se ponía como ejemplo, y ni es cierto, no se le veía abdomen, no, y no se veía obesa, sino, la, la grasa se le depositaba, en las caderas, en las pompas, en las partes, donde están las curvas de las mujeres, bueno, ella se ponía como ejemplo, ahí en, en la estación de radio, donde yo, yo, iba hace muchos años, ¿no? Entonces, se ponía como ejemplo, y pagaba un programa de una hora, y estaba anunciando su té, para bajar de pesos, ándele canija, y yo dije, esta señora está anunciando esa planta, se llama Garra del Diablo, bueno, no tardó, no tardó, sector salud, en darse cuenta, de lo que estaba haciendo, y que le clausuran, el, el, el programa de radio, así con esto, se los digo todo, pero se sigue anunciando, en YouTube, ahí en YouTube, se sigue anunciando, nada más que los de Facebook, pues, quien sabe, les debe pasar una buena lana, les debe pasar una buena lana, para que, en YouTube, no les cancelen, el programa de radio, ni en Facebook, porque, pues claro, ha de pagar la, la, la publicidad, y pues, pues si es negocio, es negocio, ¿no? aunque sea mentira, es lo que le dice, aunque sea mentira, es lo que dice, ahí, ahí te lo permite, Facebook, y YouTube, pero nosotros, nosotros que somos médicos, que yo no monetizo, mis videos en Facebook, ni en YouTube, no los monetizo, porque quiero que todo mundo, sepa la verdad, y además, la ciencia, no se cobra, a mí, me enseñaron en la facultad de medicina, y no me cobraron mis maestros, no me cobraron, me enseñaron, a hacer las cosas, de una manera bonita, así que, esto, la salud no se cobra, los consejos no se cobran, así que, venga usted a verme, y saludos a toda la gente, que nos está viendo, en Facebook, y en YouTube, yo, te voy a bajar, esa lonja, te voy a bajar, esa lonja, ya, la grasa, se quema, haciendo ejercicio, la grasa, se quema, haciendo ejercicio, y ya los intestinos, y el abdomen se baja, limpiando tu intestino, puedes comprar, en mi centro naturista, doctor Antonio Chávez, vas a comprar, mis tabletas, de moringa, y te tomas dos, después de cada alimento, contiene todo el árbol, de moringa, el árbol de la vida, este es un buen limpiador, es una escobita, es una escobilla, que va a limpiar, es un destapacaños, te va a limpiar, toda la porquería, que tienes el intestino grueso, vas a evacuar, muchas veces al día, puedes comprar, las tabletas, del alga, llamada, agar, 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 se toman dos, en ayunas, y dos, con la cena, tabletas de agar, agar, marca, doctor Antonio Chávez, todo tiene mi fotografía, todo tiene mi nombre, también puedes comprar, el tónico hepático, para estimular, la peristalsis, es decir, los movimientos intestinales, y evitar, que tu intestino, se vuelva perezoso, o la gente, que no evacua, porque tiene el intestino lento, que se tomen, el tónico hepático, y se toman 30 gotas, en la mañana, 30 gotas, por la tarde, y 30 gotas, por la noche, marca, doctor Antonio Chávez, te espero, la consulta médico naturista, el día de hoy, hasta las 6 de la tarde, comparte mis videos, comparte, mis videos, suscríbete, sígueme, conviértete en mi seguidora, en Facebook, en mis páginas de Facebook, en mis grupos de Facebook, que hoy me toca subir, muchísimos videos, tengo retrasados, una cantidad impresionante, de videos, de ahí en Facebook, y también para subir, en Watch, esa aplicación, que tiene Facebook, y en YouTube, en YouTube igual, tengo muchísimos videos, atrasados, bueno, soy su amigo, su servidor, doctor Antonio Chávez, mi WhatsApp, 22, 28, 42, 30, 83, y vámonos, porque, ya digo la hora, del desayuno, Y vámonos,